Salta la polémica en Navidad, parece ser que no puede uno ser creativo, ¿qué está pasando aquí? The Temple, Smashburger y Dublin House son dos locales que lo están petando muchísimo en Castellón. Sobre todo se caracterizan por dos cosas, porque son muy creativos y porque utilizan producto de muchísima calidad y cada mes inventan una hamburguesa nueva con algo que llame la atención y que normalmente es presentado por algún influencer y que funcionan muy bien. Por eso lo siguen haciendo desde hace más de dos años ya. En Temple hacen Smashburgers y en Dublin House hacen hamburguesas con carne madurada. Pues bien, ¿qué ha pasado? Que ha llegado Navidad y como cada año aquí en Temple y en Dublin House presentan una hamburguesa especial que solo está unos días y que es algo, como os digo, especial, navideño, creativo y que se sale de la norma de lo que todo el mundo entiende por una hamburguesa. Y luego tenemos la hamburguesa navideña que sacan cada año en Dublin House, también aquí en Castellón, que es una carne con una maduración muy extrema y con el pan recubierto de oro. ¿Será necesario esto? Y resulta que mi amigo Pablo, que también es un fiel seguidor de aquí de Temple y que también colabora con ellos muchos meses, pues ha venido y ha hecho un vídeo probando esta hamburguesa con croissant. Y bueno, ya empieza la movida, pero vamos a ver los comentarios, te pones a mirar comentarios y te tiene que dar la risa porque no, ¿qué estáis haciendo? Mezclarlo dulce, pero un croissant con una carne madurada, ¿cómo va a acabar esto? Mira, dos cosas os digo. Lo primero, es un invento de muchísima calidad y lo segundo, que no es obligatorio que lo comáis. Quiero decir, en carta tienen hamburguesas súper sencillas. Por si solo os gustan las hamburguesas sencillas, pero dejad que la gente experimente, cree probadlo y cuando lo probéis, juzgadlo. Y si no os gusta, pues pedid la otra. Pero yo te digo que esto es un producto de súper calidad. Lo mismo ocurre con la hamburguesa del Dublin House, una hamburguesa con oro. ¿Para qué le ponemos oro sin oro? No sirve para nada. Bueno, pues pídela sin oro, que no pasa nada. Yo voy a probar estos productos y voy a ver qué es lo que se siente. Y una vez los sienta, entonces los juzgo. Pero tampoco os enfadéis. No os enfadéis con Temple, que hace cosas muy ricas. Que tenéis unos hamburguesones en Castellón espectaculares gracias al Dublin House. No os enfadéis. Ni con Temple, ni con tu Dublin House, ni con mi amigo Pablo, que tampoco tiene culpa de nada. Que estáis muy flipados. Que no es obligatorio, ¿vale? Si os da miedo comeros un croissant con un Asmas Burger, no lo hagáis. No es obligatorio. Pero si queréis experimentar un producto de calidad y unos sabores que no te esperas, yo voy a hacerlo ahora mismo. Alex, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás muy interesante. Mira qué fuerte te creen. Qué tío más guapo. Ese soy yo. Pero este está sin retocar ni nada, ¿no? Este es el normal. Ahora tendrás que meterle algo. Ahora tendrás que meterle algo, ¿no? Porque si no es una foto. Lo único que has hecho es afeitarme la barba. O sea, ahora veremos el papanoel. A ver. Pongo que guapo es. Qué picazo. Un calurcito me viene. Si acerco la barba aquí igual me quemo, ¿no? Cuidado con la American Dream. Aquí a los chicos de Templates Mascados les gusta que sea un espectáculo. Es una hamburguesa especial y como es especial tiene que venir con un show especial. Pues venga, fuego. Nacho, igual hay que llamar a los bomberos. Esto no se apaga. Son dos patties de la mejor carne que han tenido hasta la fecha. Y para este evento especial tratan la carne con un poquito de maduración. ¿Esto qué es lo que supone? Que se pierde un poquito de costra y de textura, ¿vale? Que es lo que caracteriza aquí a la Smashburger. Y se gana un poquito más en lo que es un sabor de potencia de carne que no sueles encontrar en las Smashburgers. Es vaca gallega con 150 días, ¿vale? El truco no nos lo han revelado de cómo lo hacen y cómo aportan esa maduración de 150 días a la carne. A los diré si se nota. Que es un cheddar madurado y una espectacular combinación de mermelada de bacon y salsa EMI. Esto me suena muy mucho, ¿eh? Salsa EMI con mermelada de bacon me suena bastante. Coronamos con un croissant artesanal glaseado por nosotros. O sea, monólo por ellos. Y además una reducción de mermelada de bacon y un trozo de bacon caramelizado con miel. Fijaos qué cosa tan bonita. O sea, este croissant, este detalle, este bacon es una combinación arriesgada. Evidentemente, como digo, no es obligatorio, ¿vale? Aquí solo para el que se atreva a probar cosas ricas y nuevas y diferentes. He visto en la publicación de mi amigo Pablo, me encanta que me dice ya sacan cualquier mierda y lo llaman hamburguesa. Vamos a ver, que no pasa nada. Que mira, que tenéis también la Mac & Joe que está aquí disponible y que cada mes tiene cosas nuevas y tiene una hamburguesa sencilla. Si queréis sencilla, la tenéis. Pero esto es un evento especial y hay que aprovecharlo. Y no os enfadéis, que os enfadáis mucho. Hemos hamburguesas que no tienen sentido. Pues vamos a ver si tiene sentido. Esto es un bacon caramelizado con miel. Es una forma espectacular de hacer el bacon. A mí lo que me gusta, ¿vale? Que esto es un juego, viene aquí encima. Pero yo os voy a recomendar que vosotros, una vez le hayáis hecho la foto y ya la tengáis, la pongáis aquí en medio. Lo único que sí, a lo mejor algunos se pueden quejar, pero aquí hay una toallita húmeda para después. Es verdad que hay bastantes probabilidades de que te quedes un poco machado, pegajoso, pero es un riesgo que hay que correr. Pues el corazón parece que aguanta bastante bien, absorbe la grasita y se crea con una textura muy curiosa. Y vamos a ver por dónde muerdo para que el primer bocado sea intenso. Yo creo que por ahí. ¡Buah! Logradísimo y te aseguro que la combinación funciona. Aunque te cueste creerlo, te digo yo que la combinación funciona. ¿Qué opináis vosotros? ¿Vais a venir a pedir una doble cheeseburger con queso y salsa y ketchup? ¿O os atreveríais a probar una cosa así? El juego de texturas es increíble. Me encanta porque pilla muy bien un crasco del borde y con el dulce y el bacon y el croissant es que es todo placer. Evidentemente es una hamburguesa para una ocasión especial que no es para tener en carta siempre porque es una cosa curiosa, distinta. Es cierto que cuando yo voy a un local al que nunca he ido, me gusta probar una hamburguesa sencilla, básica, para ver cómo es el tipo de carne que ponen, cómo es el pan, qué tipo de salsa pueden utilizar. Me gusta ir a lo sencillo, pero cuando es una hamburguesería como esta que conozco muy bien y que vengo todos los meses, pues me gusta que experimenten y que prueben cosas así como esta. Pero en este caso creo que es bastante equilibrado porque es que además están utilizando un producto de carne de muchísima calidad. No es simplemente el invento de la gracia del dulce, sino que todo el conjunto es de super calidad. Mierda, se me ha olvidado hacer la foto para la portada del vídeo. ¡Nacho, hazme otra! Lo mejor es acabarla y ver aquí a Gran Joan sin camiseta mostrándote una hamburguesa. Pero por si esto no causa suficiente revuelo, mirad la que han preparado en el otro local de los mismos propietarios, en Dublin House. Y aprovechando la visita, ya que estoy en Castellón y he ido al temple a probar esta hamburguesa, vengo también a Dublin House a probar su hamburguesa especial navideña. Que, bueno, aquí lo que hacen es hamburguesas maduradas, pero esta vez viene con una maduración especial y con un toque especial que provoca mucho también, mucha reacción en el público. Vamos a analizar. La hamburguesa se llama La Reina, porque es la reina de las hamburguesas y es la mejor hamburguesa que saca Dublin durante el año. La más cara, la que tiene un producto más elaborado, la de las ocasiones especiales, la de la Navidad. Y por eso se llama La Reina, ¿vale? Lo primero que os va a llamar aquí la atención es que viene cubierta en oro comestible. Pero esto sirve para algo, aporta algo de sabor, algo de textura. Es necesario, a ver, ya sabéis que no, no es nada que aporte ni un sabor extra, ni una cosa, es una cuestión de presencia, de decoración, de darle un poco de, oye, ten en cuenta que te estás comiendo un producto de una calidad tan alta y de una cosa tan, tan escasa, que se hace muy poca, así que solo en esta época, que le ponemos el oro y le damos ese punto de especialidad. Pero tranquilos, con oro vale 25 euros, ¿vale? 24,95, pero si la tenéis sin oro, pues la hamburguesa vale 19,95. O sea que nadie te obliga tampoco a ponerte el oro. Si le quieres poner el oro es porque, oye, te quieres hacer la foto de que me he comido una hamburguesa con oro, ya está, pero si no quieres, la tienes sin oro. No os enfadéis tampoco por esto. Y el siguiente punto polémico es la carne porque aquí tenemos una carne que lleva un 50% de vaca rubia gallega madurada 120 días y otro 50% de buey madurado 500 días. Y aquí volvemos a lo mismo. Seguro que no es bueno ni de 500 días, seguro que es una ternera de 45. Vamos a ver, pues pensáis que realmente es necesario, o sea, vienes, la pruebas y reaccionas y dices, ostras, pues sí que vale la pena, qué buen invento. O a lo mejor te puede pasar, que también puede pasar en normal, en mucho público, que cuando pruebes esta hamburguesa es tan fuerte, tiene un sabor a carne tan potente y se nota cómo huele, es una maduración un poco extrema, que a lo mejor es un producto que dices, pues oye, a mí me resulta un poquito exagerado. Puede pasar, ¿vale? No es para todos los paladares, es algo bastante especial. Te tiene que gustar mucho la carne, así que si no te gusta la carne así tan potente, pues no te preocupes porque vamos a seguir teniendo opciones de una carne como la que utilizan aquí, que es bastante buena durante todo el año. Lo que pasa es que aquí es esta época especial y le damos un poquito más de caña a la carne. Y sobre todo, esto ya no lo digo por los comentarios o en las redes sociales, que otra cosa que quiero decir aquí a los carniceros. Carniceros, no os enfadéis entre vosotros, que es Navidad, quereros mucho, que siempre es un poco, no, porque este, a ver lo que hace con la carne. Pues bueno, hacen un buen producto, se vende bien, a la gente le gusta, cada uno tiene sus teorías, sus formas de trabajar la carne, sus preferencias y gracias a que cada uno tiene sus inquietudes y sus teorías y prefieren unas partes o otras o hacer la maduración de una forma o de otra, pues seguimos investigando y averiguando cosas y se pueden hacer carnazas como esta. Así que todavía no lo he probado, pero ya le doy la enhorabuena a Catalá por haber hecho esto, porque es que solo por lo que huele, a mí ya me ha valido la pena. La reina, que sepáis, pues bueno, que aparte de esa carne, el pan de siempre de Dublin House, pero con el oro, aparte de esto lleva una cecina de buey con cuatro años de maduración y luego la papada de Joselito, luego lleva el queso cheddar ahumado y lleva una salsa mayo también de cecina, esto es potencia, sabor a carne, solo para amantes, muy amantes de la carne. Si tú eres de esos que te gusta la carne madurada y has probado carne madurada y has probado tanta carne madurada que siempre piensas aún puedo con un poco más de maduración, mira esto. Madre mía, flipas. Claro, eso es como un fuá. Que aquí, otra cosa, gente que decís, ¿esto está crudo? Sí, está crudo, lleva 500 días de maduración. Si lo haces muy hecho, se te seca, ¿vale? Como, insisto, esto es para gente que le gusta la carne muy madurada y la carne muy poco hecha. Eso es fundamental, lo he dicho claramente. No es una hamburguesa para todos los públicos. No te está obligando nadie a gastarte 25 euros en una hamburguesa. Es una creación divina, espectacular, con un material absolutamente de calidad que es para gente que ame mucho la carne y que se quiera comer una cosa muy especial, con una carne muy poco hecha, con mucha maduración. Si os gusta muy hecha y os gusta poco madurada, tienen otras hamburguesas en la carta, no os preocupéis. Bueno, dejad los comentarios que os de la gana. ¿Qué vamos a hacer? ¡Buah! ¡Qué textura! ¡Qué potencia! A mí me da como todo potencia tanto el sabor a carne, porque todo lo que lleva es como incrementar el sabor a carne. Es espectacular, es que es como comerse una cremita de carne untada en el pan. Es una hamburguesa para comérsela un rato. Que tú vengas aquí al Dublin, te sientes, te concentres en la hamburguesa. Dejes de hablar con tus amigos en la mesa. Insisto, estas hamburguesas tan especiales que han hecho en Temple y en Dublin tienen que ser un mensaje de paz y amor y tolerancia y por eso salen en Navidad. Porque es como de, venga, de buen rollo. Vamos a gozárnosla. Muy bueno producto. Me han dicho, me ha dicho ahora Nacho, que ahora tengo que volver a Temple otra vez, porque se me ha olvidado el postre. Y lo tenemos allí. Así que, bueno, está al lado. Enhorabuena por esto. Vámonos otra vez a Temple, a por el postre. No os vayáis todavía, que me ha dicho... Uy, perdón, perdón, tranquilo. Me ha dicho Nacho que para el postre que volviese aquí al Temple otra vez, que yo le he dicho, yo no como postre, que estoy a dieta. Y a ver si se me va a pasar lo de las calorías que tengo hoy en los macros. Y me ha dicho, no, que va a valer la pena. Así que vamos a ver qué es lo que me trae Nacho de postre. ¿Qué tienes por ahí, Nacho? Tenemos por aquí un postre un poco ligerito. Tenemos, se llama el pistaceta. Es un brownie de pistacho, que le añadimos crema de pistachos italianos. Luego lleva también crumble de pistacho, unas esferitas de chocolate blanco y petacetas. Qué bonito y qué navideño todo. Y anda qué forma de estropearme la dieta con lo bien que lo había hecho. Pues esto es un postre que hacen aquí en Temple en colaboración con los amigos de King Brown que están ahí detrás, justo, escuchando. Así que voy a intentar no decir nada malo de ellos. Pero ahí está. Lo único que digo malo es que me joden la dieta. Como siempre. Yo que siempre me calculo mis macros y como exactamente lo que mi cuerpo necesita. Qué cosa tan rica. Es contundente, ¿eh? Es de... Maravilla. Ostras, qué rico. Qué barbaridad. Qué verde. Es el Grinch. Buenísimo. Ha valido la pena saltarme mi norma básica de que nunca como postre. Así que nada, esto es lo que os tenía que contar de las dos hamburguesas navideñas de Temple y de Dublin House. Pero lo más importante, amigos, es que es Navidad y esto es lo que tenéis que pensar es que hay un poquito de paz y amor y buen rollo. No os pongáis... No os enfadéis tanto. No seáis tan haters. Que no pasa nada. Dejad que la gente sea creativa. Que invente cosas. Si queréis lo coméis y si no, no. Pero recordad una cosa que tengo muy en cuenta últimamente y es que no existe la publicidad buena y la publicidad mala. Solo existe la publicidad. Entonces cuando consiguen que tú hables de ello, el efecto está funcionando. Así que no seáis tan haters. Más buen rollo, más paz, más amor. Que siga Temple y Dublin inventando cosas cada mes y haciéndonos felices a todos. Y un poquito de más rollo y buen humor y amistad y alegría en las redes sociales. Venga, que estamos aquí para pasarlo bien y para disfrutar. ¿Y qué es comida? Que la comida es creativa, inventos. Claro que sí. Viva Temple y sus creaciones.